¿Y por qué ellos ni los requisan? Porque ellos son blancos, porque son suidadados Ellos no son sinónimos de peligro Ellos no representan el peligro para los ciudadanos Las cabras lindas de mi gente negra La frente en alto mira las estrellas Las cabras lindas de mi gente negra Bellas son, qué bellas Este país se construyó con nuestra sangre Con nuestras manos y el sudor de nuestras madres Fuimos secuestrados y nos pusieron aquí Sí, linaje de reyes, mandinga, carabalí Y ahora pedimos solo un poco de respeto Más de doscientos años no nos dan aún el derecho Cansados de que estereotipen Seré claro y asertivo como Scott y Pippen Levanten la mano, los de la pembaga del pelo malo Levanten la mano, los que llevan el color africano Levanten la mano, los de la pembaga del pelo malo Levanten la mano, los que llevan el color africano Señora, no cambié de acera, no es necesario Artista callejero no es igual a sicario Y es que tenés razón, soy peligroso Hombre, negro, educado y orgulloso ¿Cómo? ¿Que con reserva? ¿Que no puedo entrar? Me da lo mismo, aquí nadie sabe bailar Y es mejor que ni lo intenten Ya no estoy entre tus clientes La genética no miente Y escoge exactamente a los dos negros Que vienen pasando para requisarles Y los detiene Y asume un atitud grosero Entre las personas Las cabras lindas de mi gente negra La frente en alto mira a las estrellas Las cabras lindas de mi gente negra Bellas son, que bella Levanten la mano Los de la bemba grande del pelo malo Levanten la mano Los que llevan el color africano Levanten la mano Los de la bemba grande del pelo malo Levanten la mano Los que llevan el color africano Señora gente, ¿por qué me requisa? Te pareces sospechoso porque llevo prisa De conocimiento vengo armado Y siempre llevo a Martin Luther King en una mano Yo, señor agente, ¿por qué me requisa? Le pareces sospechoso porque me da risa Y de conocimiento vengo armado Traigo a Malcom X en la otra mano Y si se mueve disparo Levanten la mano Los de la bemba grande del pelo malo Levanten la mano Los que llevan el color africano Levanten la mano Los de la bemba grande del pelo malo Levanten la mano Los que llevan el color africano Levanten la mano Los de la bemba grande del pelo malo Levanten la mano Los que llevan el color africano